Hola mis amores, bienvenidos a este sub canal. En esta oportunidad vamos a realizar esta corona a partir de vasos de unicel. Acompáñame a verlo. Vamos a necesitar vasos de unicel, una dona de cartón y nuestros vasos los vamos a partir a la mitad. Los vamos a pegar con silicón caliente de a poquito y procurando que la pistola no esté muy muy caliente. Gracias. Gracias. Y así nos estará quedando toda chica. Yo para tapar esto que se ve aquí que es cartón, le voy a poner una segunda línea de vasos. Y así lucirá ya terminada. Ahora le voy a colocar esta cinta decorativa. Ahora, ustedes esto lo pueden sustituir poniéndole pegamento blanco y esparciéndole diamantina o glitter. Yo para más rápido opté por ponerle esta cinta decorativa. Y así le vamos a poner por todas las dos. Y en la parte de adentro yo también le coloque. A partir de aquí ustedes pueden decorar como ustedes mejor prefieran. Yo lo hice con estos ricos dulces o golosinas que realicé en el próximo video. No se lo pierdan porque ahí les estaré mostrando cómo realizarlos. Bueno y aquí ya nada más se trata de ir pegando igual con silicón caliente. Acuérdense amigas que la pistola no debe de estar tan tan caliente porque así no te derrite el vaso de inicep. Y ya al final le coloque esta escarcha alrededor por la puerta de afuera. Y así lucida. Bueno pues si te está gustando el video te invito a que te suscribas al canal si es que eres nueva. Si ya estás suscrita regálame un like. Aquí ya salió para terminar le realicé este moñito doble y se lo coloque con silicón caliente. Y para integrar el moño a nuestra corona le coloque esta galletita aquí en medio. Y listo chicas así nos estará quedando. Bueno mis amores pues hasta aquí el video espero les haya gustado. Gracias por estar aquí hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!